El león falleció, triste desgracia, y fueron por vivir en democracia a nombrar nuevo rey los animales. Aunque a algunos les parezca bobo, las ovejas votaron por el lobo. Como son unos buenos corazones, por el gato votaron los ratones. Y a pesar de su fama de ladinas, por la zorra votaron las gallinas. La paloma inocente votó por la serpiente. Las moscas nada urañas decidieron que reinaran las arañas. Los peces que sucumben por la boca, entusiastas, votaron por la foca. Por no poder encaminarse al trote, un pobre asno quejumbroso y triste se arrastró a dejar su voto por el buitre. El caballo y el perro no os asombre, como siempre votaron por el hombre. ¿Y tú? ¿Qué inconsecuencias notas? Dime, ¿no haces tú lo mismo cuando votas?